Juan Luis Arzuaga es uno de los paleontólogos más reconocidos del mundo. Este catedrático, codirector del equipo de investigación de los yacimientos de Atapuerca, es además uno de los mayores expertos en la evolución humana. Investido doctor honoris causa por la Universitat Politècnica de València, en octubre de 2012, ha visitado nuevamente el campus de Vera. Mi vida es la universidad, desde que empecé a los 17 años, hasta ahora, hasta que me muera, mi vida ha transcurrido en el recinto universitario, y mis sentimientos, y mi corazón, y mi intelecto, y todo lo que yo soy, se lo debo todo a la universidad. O sea que para mí, cualquier cosa que tenga que ver con la universidad, ya me emociona, y con esta universidad, con la que tengo esta vinculación emocional y laboral y de todo, con mucho más. Hemos llamado muchas veces a la universidad para conferencias, actuaciones. Trabaja con el grupo nuestro, con el profesor catedrático Paco García y el profesor Fernando Buchón, en Atapuerca. Ha reconocido siempre la labor que la Politècnica València desarrolla en Atapuerca con todos estos mapas internos, tridimensionales que se generan y que le han ayudado a detectar simas más o menos interesantes. Y con lo cual es un orgullo y un grupo para la universidad tener este honoris causa y además fomentando esta excelente colaboración. El reputado divulgador científico trata de responder a las preguntas existenciales de siempre y reflexiona sobre el desafío que representan las máquinas y la inteligencia artificial en su último libro, Vida, la gran historia. Todo lo que tiene que ver con la consciencia, con la mente humana, eso sigue siendo un misterio absoluto. Y luego nos quedan muchas cosas del registro fósil, de la evolución, de la biología, lo que hemos hecho, por ejemplo, es descomponer, desmontar, deconstruir. Nos falta entender el sistema, esa complejidad y los sistemas complejos. Arzuaga recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año 1997, como parte del equipo de Atapuerca. Las excavaciones comenzaron a finales de los 70 y él se incorporó en 1982. Asimismo, se siente especialmente orgulloso de su participación en la creación del Parque Nacional de Guadarrama. Pero este catedrático, director científico del Museo de Evolución Humana de Burgos, que ha recibido diversos premios y distinciones, y que ha escrito decenas de libros y artículos, se define ante todo como profesor. Para mí lo peor llegará el día que deje de dar clases, sinceramente, porque la investigación o la preocupación por los temas científicos me acompañará siempre, aunque esté o no en un laboratorio, pero seguiré trabajando y dando las vueltas y leyendo. Simplemente leer ya es una teoría científica, pero el día que no vaya a clases, eso sí que será un cambio radical en mi vida, porque mi vida ha sido recibir clases cuando era estudiante y luego darlas, y entonces sí que terminará una época, un periodo de mi vida. Juan Luis Arzuaga se despide en su visita a la Universitat Politècnica de València con una invitación. Disfrutar de una vida plena y satisfactoria. Buscar, en definitiva, un arte de vivir.